Me la rifé cuatro meses de la semilla a la bola Mojadas y mal pasadas, chula se dio la amapola Cayeron cerca los guachos, dejamos la planta sola Estaba bien agüitado, tanto trabajo pa' nada Y que se me ocurre un plan, tenía que actuar de volada Vamos a rayar de noche, aunque la goma esté aguada Le puse doble navaja a todos los rayadores Tiene que chorrear a gusto, así le dije a los peones No tengan miedo compitas, tan dormidos los pelones Con lámparas en la frente, de esas de la cacería Cada uno el cuerno terciado, quien sabe a que hora sería El chiste es que en la mañana, de los guachos me reía En corto me fui a venderla, necesitaba el dinero Para pagarle a los peones, lo primero es lo primero Y ya después más con calma, fui a comprarme un carro nuevo Así logré cosechar, el gobierno estaba encima Me la tuve que ripar, poco estimando mi vida Mientras los guachos roncaban, junté kilos de la pina Mientras los guachos me五los... Gracias.